¿Qué es la partida de Johnny Ventura? En los sectores más bajos de la sociedad dominicana, cuando decide al éxito y se hace acompañar de trabajo, de talento, lo logra. Johnny es un bonito ejemplo para estas generaciones de hoy, que pueden ver en él una figura que desde los niveles más bajos de la sociedad dominicana, se convirtió en la figura más trascendente e histórica de nuestra música, el merengue. Todo eso con un trabajo permanente, con un talento que Dios le dio y con la capacidad de poder desarrollarse en una sociedad donde a veces las cosas se tornan muy difíciles. Entonces Johnny es el ejemplo a seguir indiscutiblemente. E inoportunas, producto quizás de la inmadurez o quizás del desconocimiento de lo que representa la figura de Johnny Ventura y más en un momento de pesar de la sociedad dominicana. Creo que estos jóvenes del movimiento de la música moderna tienen que hacerse acompañar de equipos de trabajo, que le puedan orientar y darle las pautas a seguir y que hay momentos que es preferible callar que hablar. ¿Le faltan esos oligas? Sí, sí. Estos muchachos han sido favorecidos, ¿no? Con todo un fenómeno de todos estos recursos tecnológicos que hoy están a su disposición y muchas veces no tienen la visión, la capacidad de entender que el espectáculo es un producto que se mercadea, que se trabaja, que no puede solo dejarse al azar, a la suerte. Entonces por eso se dan situaciones que pueden estar lamentables, de verdad que sí. Gracias.